Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Anhelos regalarme tu amor un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Anhelos regalarme tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Aunque no te amo pero estamos a la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta voz Y antes era sexo daily como yo estés mi daily Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalarme tu amor un fin de semana Estamos tirando puro éxito Este es el remix Mati DJ Hexito Hexito Deu No Chica Gracias por ver el video.